Yo, tan insensible Con tantas mentiras Te hice creer en mí Tú, tan inocente Me diste todo Todo lo mejor de ti Después de un tiempo todo terminó Ya no me importó Lo que sentías Hoy me doy cuenta que fue un error Eres mucho más de lo que creía No puedo vivir Mi sol ya no está Mi mundo ha quedado en la oscuridad Sin ti no puedo existir No quiero volver a amar Mi luna dejó de brillar Desde que tú no estás Tú, tan inocente Me diste todo Todo lo mejor de ti Después de un tiempo todo terminó Ya no me importó Lo que sentías Y me doy cuenta que fue un error Que eres mucho más de lo que creía No puedo vivir Pero mi sol ya no está Mi mundo ha quedado en la oscuridad Sin ti no puedo existir No quiero volver a amar Mi luna dejó de brillar Desde que tú no estás 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 Sin ti no puedo existir No quiero volver a amar Mi luna dejó de brillar Desde que tú no estás Música 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 Música